Y si me permitís, Quique, quisiera tomarme estos dos minutos, un minuto y medio más o menos, es lo que me acaba de autorizar la producción para poner a consideración de la opinión pública un evento del cual fui partícipe hace unos 40 minutos más o menos en Camerinos. Me la encontré a la señora Gabriela León, quien llegó hasta el lugar donde yo estaba en proceso de maquillaje a increparme, a increparme por las acusaciones, según ella, que hice en teleshow, en la tele, anunciando que me va a demandar, que dañé duramente su imagen, entre otras cosas. Por lo que me tomo este tiempo para aclarar, Quique, compañeros, audiencia, que no es una cuestión personal en contra de Gabriela León. Todo un país está hablando de periodistas indiciados de corrupción y de la famosa lista que sale o que se desprende de los cuadernos de la coima. Lo que nosotros hicimos como programa de televisión es tratar un tema del cual no podemos extraernos por ser un programa que refleja también la realidad de un país. En torno a eso, o en función a esa situación, yo hice algunos comentarios que molestaron duramente a la señora Gabriela León, entre ellos el comentario de que estaba feliz por lo que ocurría. Le aclaré, ya personalmente, le aclaro de vuelta al aire, yo no puedo ponerme contento porque un compañero pierda el trabajo. Y de hecho, en mi alocución en teleshow, aclaré ese punto. Pero sí estoy contento por esta lucha que ha iniciado este grupo y que tendrían que iniciar otros también para sacar de sus filas a las personas que están indiciadas de corrupción. Obviamente, eso no lo convierte o no la convierte en culpable hasta que la justicia demuestre lo contrario. Pero yo quiero hacerle una pregunta hoy a ustedes y también a la teleaudiencia. ¿Cómo se enfrenta ante la opinión pública un medio de comunicación que mantiene en sus filas a una persona indiciada de corrupción? Esa es la pregunta con la que quiero cerrar esta alocución, aclarando que no es ninguna cuestión personal, que yo formo parte de un grupo, que yo formo parte de un programa y dentro de ese programa existe un esquema donde yo no tengo incidencia en los temas a ser tratados, como es de público conocimiento. Yo desarrollé una información y no atribuí directamente la persona de Gabriela León hasta el momento ningún ilícito. Ya la justicia se va a encargar de hacer lo que corresponde. Y les agradezco por este tiempo para hacer el descargo, adelantando que vamos a tener más detalles en teleshow desde las 2 de la tarde por la tele. Bueno, gracias Carlos. Entonces he realizado el descargo pertinente sobre el tema. ¿Ok? Bueno.